En la tarde del lunes se presentó un accidente sobre la vía nacional en el sector conocido como La Glorieta. Una motocicleta de placa ZYS-66D choca contra un vehículo tipo turbo de placas SOI-875, dejando como resultado un lesionado. Al lugar de los hechos, asistieron rápidamente miembros de la Defensa Civil de Socorro y la Policía Nacional. El tránsito en la vía estuvo interrumpido por aproximadamente media hora. Se continúa el llamado a conducir con prudencia. Un siniestro vial que se presenta a la altura del sector conocido como La Glorieta, más exactamente en el kilómetro 102 más 600 metros de la vía Puente Nacional-Sangil, donde se ven involucrados una motocicleta y un vehículo tipo turbo, un camión. Hasta el momento la hipótesis que se está manejando es la omisión de señales de tránsito en esta ocasión del paré por parte del motociclista, ya que el vehículo, el camión, venía circulando por la vía nacional. El acompañante, un menor de edad de 15 años, el cual, según informe el médico, presenta fractura del fémur de la pierna izquierda.